20 mililitros de aceite de oliva y ahí le vamos a poner una cucharadita cafecera de ajo granulado con eso un toquecito de orégano molido un toque que es al gusto de pimienta la pimienta y la sal es al gusto con eso miren y sal otra poquita y lo vamos a incorporar bien incorporadito después de ahí le vamos a echar unos 400 gramos de nopal cocido y lo vamos a incorporar todo aquí con el merequetengue disculpenme por las manitas de cochito que tiene el periquito luego ahí le vamos a primir el jugo de un limón solo uno, un poquito ya verán por qué y lo vamos a dejar que reposen vamos a picar finamente un jalapeño y un serrano uno para que pique y uno para que no pique finito, finito luego picamos una cebolla morada en cuadritos como los taqueros de hermosillo miren y cuadritos no, usted píquela como usted guste ya sabe después dos tomates ala después de ser en llantitas o puede ser así pero que sea al final cuadros y después un toquecito de cilantro bueno incorporamos las verduras a los nopales y lo vamos a mezclar que se nos incorpore luego le vamos a ir incorporando aguacatitos en cuadritos bueno este es quesito de aquí de hermosillo sonora fresco de sonora pero si no tienes pues puedes usar cottage lo vamos a ir picando en cuadritos miren aquí tenemos el aguacate ya y ahorita lo incorporamos en cuadritos puedes echarle también muy bueno este si lo consigues parmesano si no tienes le puedes polvorear parmesano ahí lo puedes picar en cuadro o encharse el asiento entero ahorita lo echamos bueno ya picado el queso miren se lo vamos a incorporar la batida va a ser tranquila la avenada calmada la avenada es un ensaladón mi gente mundial mundial ya si lo quieres acompañar con un filete de carne a un lado no sé con lo que quieras yo lo voy a probar en tostaditas ahorita bueno miren voy a dejar una tostadita yo me lo voy a comer en tostada tú te lo puedes comer como tú como tú gustes miren que chula bien cuajadita miren y pues bueno vamos a darle ya saben quizá un pedacito de 10 mil a un lado como tú quieras x recordar chino 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 ¡Mmm! ¡Ah, esto es muy bueno!